OVNIs, el chupacabras, los anmonakis, los reptilianos, temas totalmente debatibles, temas desconocidos, temas totalmente cautivadores. Mi nombre es Juan Antonio Ceballos, más conocido como el viajero en el tiempo de Éxitos FM Les invito a estar en sintonía en Inframundo Paranormal 13, todos los jueves a las 8 de la noche. Les garantizo que estarán en el filo de su asiento, suspenso investigación paranormal.